Música Señores voy a hablarles con tristeza y sentimiento de estos acontecimientos de un amigo muy querido siendo en San Juan de los Lagos de todos muy conocidos Corriendo el año 2000, el día 13 de febrero falleció el padre Mauricio, se acabaron sus desvelos por su grande sacrificio, Dios se lo ha llevado al cielo 17 de diciembre, 935, Dios lo mandó a este mundo allá en Temastián, Jalisco, de ahí se fue al seminario a servir a Jesucristo El día 26 de marzo del año 66 allá por Guadalajara fue ordenado sacerdote lo mandaron a San Juan pues le vieron grandes dotes fue nombrado primer cura aquí en San José Obrero pues para su construcción él trabajó con esmero pedía por la ranchería San Juan y en el extranjero organizaba quermeses palenques y jaripeos y hasta con la lotería hacia rifas y sorteos también con los deportistas organizaba torneos el templo de San Felipe en colonia del herrero lo seguirá construyendo desde lo alto de los cielos porque lo estaba pidiendo con amor al Padre Eterno con amor y gran esfuerzo él trabajó con anhelo aún estando muy enfermo lo seguía construyendo Dios le dio un premio mayor en el reino de los cielos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!